Y siguiendo la línea esta de los videos, de los 100 videos del tango con el maestro Miguel Ángel Cavallini, vamos a hablar de alguien que lo hemos nombrado, creo que desde el primer video, ¿no es cierto? Hemos hablado mucho, sí. Pero que nunca le hemos hecho el video. No, hasta ahora. Hasta ahora. Enrique Rodríguez. Enrique Rodríguez. Enrique Rodríguez, tenía otro nombre, pero no me consta. Ha usado un seudónimo, que yo prácticamente no se lo escucharé nunca, Luis María Meca. Ajá. Nació el 8 de marzo de 1901. Ajá. Y murió el 4 de septiembre de 1971. Ajá. No, es decir, que tenía 70 años. 71, bueno. Cumplido. Sí, sí. Bueno, él estaba en la línea de Gardo Donato, de Juan D'Arienz, de una orquesta para tocar. Pero era una orquesta de todos los, se incursionó en todos los géneros. Ah, sí. ¿Y eso estaba bien visto o no? No, porque, según decían, le robaba el laburo a la jazz o a la característica. Claro. En los bailes había una orquesta de tango y una orquesta de característica o de jazz. Claro. Y este hacía los dos laburos. Claro. Entonces, dice. Entonces, lo contrataban a él solo. Claro. Entonces, ya lo. Porque él hacía, él hacía corrido, paso doble, foxtro. Y en la época que se puso de moda el buggy, el buggy, buggy también hacía. Sí, él hacía de todo, con la orquesta. Sonido brillante, sonaba lindo. Bueno. Era una orquesta grande, digamos. La orquesta, sí. Él sabía, bandoneó piano y violín. No. Pero, generalmente dirigía la orquesta. Ajá. Sí. Este, empezó tocando en los cines de barrio. Ajá. Este, ahí en donde, en su zona. Dice que, algunos dicen que nació en La Plata, otros dicen que nació en la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Ahí no se han puesto muy de acuerdo. Pero empezó con los cines de barrio. Ajá. También radionovelas. Ajá. Esa radionovela que hacía como un poco de fondo musical, con las radionovelas. Hacía todas esas cosas. Después tocó con el, con un, el ruso, Woodman. Ajá. Sí, que era un músico que, este, que tenía un bandoneón y tocaba, y grababa en discos. Él tocó con Woodman. Tocó con Pacho. Ajá. Eso ya era palabra mayor, pero, Juan Maglio Pacho. Sí. Pacho, es el que hablamos alguna vez que la gente iba y compraba, dale un Pacho, el disco. Claro, sí, sí. Él tocó con Pacho. Tocó con Pacho, con Juan Canaro. Ajá. Y, este, y, este, y después tocó con, este, con, con, con Brignolo. Ajá. Brignolo, este, Ricardo Brignolo, un gran bandoneonista, autor de Chiqués, autor de Íntima, un talco que yo suelo ladrarlo. Sí, sí. Este, este, eh, pero íntima y el autor de la letra. Ajá. En 1926 se mete en ese esteto de José, de, de, de Mora, este, Joaquín Mauricio Mora, un negro mota, un, este, en realidad, eh, como actual, no lo escuché nunca, pero como autor extraordinario. Ah, ¿sí? Sí, 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 tiene temas, tiene temas de una calidad, este, este, Mora tiene, pues, como aquella princesa, tiene, es Bargalita Gautier, la música, por supuesto, este, después tiene Divina, que es, no sé si lo conocés vos, un tango, un tangazo, un tango, es una melodía bárbara, tiene muchos tangos, el negro Mora, como aquel muchacho, creo que se llama, como, yo soy aquel muchacho, un tango, un tango que cantaba Sousa. Bueno, este, está con, está con Mora, este, después se va con Donato, eh, en 1934 y integra un trío para acompañar a los fiorentinos, que todavía no era el fiorentino que fue, que el Troilo, que no, no creo que haya sido gran cosa. En el 35, un cuarteto y acompaña a María Luisa Notar, que era una cancionista que estaba de moda en aquel tiempo. La acompañan tiempo y resulta que después se termina casando con la cancionista, sí, sí, porque el erdo no era, parece. Después, este, integra el conjunto ese, con el cuarteto, estaba Lalo Escalice, músico que estuvo muy cerca de Dicépolo siempre, Ajá. Y este, y este, y también Gabriel Clausey, otro autor de muchos temas, sobre todo, va a ser escribida Clausey. Ajá. Y con Antonio Rodio, que ya hablamos de Antonio Rodio. Sí, Rodio, el cine, ¿no? Sí, sí. Antonio Rodio. Bueno, el 36 forma la orquesta de todos los ritmos. Ah, a ver. Que ahí lo empiezan a criticar, ¿o no? Ahí, y bueno, después lo criticaron. Este, orquesta económica, decían. Ah, sí. Sí, sí, porque pagaban un solo caché, ¿viste? Claro. Un caché. Pero bueno, el 37 graba en Odeón 34 años, 350 temas. Todo eso grabó. En 34 años, 350 temas. No te olvides que en aquel tiempo eran los de pasta, que un tango de cada lado, o un... Sí, sí, sí. 350 temas. Tienen como cantores los dos cantores más conocidos. El Chato, Roberto Chato, el Chato Flores, y Armando Moreno, que era el mejor cantor. Armando Moreno fue un gran cantor. Ustedes han escuchado algún tema. Armando Moreno tiene una voz maravillosa. No lo escuchamos con vos, no. Parece que no. No. Bueno, este, hizo por toda, gira por toda América, este, se fue a París con Idearte, acompañándonos, a Perú, este, también, con Idearte, que había sido cantor de calor, ¿te acuerdas que lo nombramos? Ah, sí, sí. Sí. Y otro cantor es que estuvo. Bueno, vamos a ver los cantores, que estos los anoté para no olvidarme de eso. Seguro. Ricardo Herrera, Fernando Rojas, Omar Quiroz, este es más o menos conocido, Roberto Videra, que cantó con Tanturi, José Torres, Oscar Galán, Enrique Falcón, Cruz Montenegro y Dorita Zárate. Esos fueron los cantores que estuvo, aparte de los dos que te nombré antes, Chato Flores, y Armando Moreno. Bueno, ¿qué podemos decir? En el año 40, intenta ser una orquesta un poquito más seria, y lo contrata a Armando Cupo, que era pianista, y a Roberto Garza, que era bandoneón, y en el contrabajo de Omar Murta. Pero la gente quería que tocara como antes. Así que... La condena social... Pero había grabado muchos temas buenos en esa época, Arango de Flor lo grabó allá por el año 44. Ah, sí. En aquella época era Arango de Flor. Sí, 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 que parece tan nuevo y... Y él volvió otra vez a lo de antes. Hasta que dejó de tocar ya cuando estaba cerca de su muerte. Bueno, este... ¿Cómo estamos de tiempo? Uy, nos quedan 21 minutos, nos quedan. Ah, la pucha. Bueno. Podemos ver tranquilos. ¿Usted haberlo visto alguna vez en vivo? Una sola vez lo vi y muy rápido. Ah, sí. En un lugar que estaba en Palermo donde iba... Este... Se llamaba La Enramada. Ah. Donde va la muchachada. Y había mucha gente del interior. Este... Mujeres de servicio doméstico. Estaba cerca de Plaza Italia. Ajá, ¿en qué año habrá sido? ¿Se acuerda? Eso, ya te voy a decir, ¿en qué año fui? Yo fui en el 58 por ahí. Ahí fuimos, pero lo vi un ratito. Porque salimos enseguida con un amigo mío que fui. Salimos enseguida porque teníamos aquí a otro lado. Pero lo vi un ratito. Sí. Es la única vez que lo vi. O sea, Enrique Rodríguez. Claro. Sí, porque como yo iba a Radio El Mundo y él estaba... Generalmente estaba en Enrique Belgrano. Ajá. Sí. Este... Enrique Rodríguez fue un músico que en general... Este... Barejaba casi toda la música internacional. Ajá. No, 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 no. Tocaba como una orquesta característica. Sí, sí, sí. Sí, sí. El... Hacía así, ¿no? ¿Viste? Es horrible. Pero siempre con la, digamos, la formación... Con la formación de tango. De la orquesta de tango. Claro. Ya te lo hubieras escuchado. Sí, sí. Lástima que no lo podemos poner acá. Claro, pero podemos poner después, como le decía yo, unos carteles que vayan a un enlace para que lo escuchen, sí. Y sí. Era raro, ¿no? Era raro. Era raro, pero era... Bueno, la orquesta que nombramos en el otro bloque, la de este hombre... Ardú. No, no la de Ardú. Ardú tenía las dos formaciones distintas. Sí, sí, sí. Pero el que tenía una formación que hacía mucha música folclórica de la argentinidad... De la argentinidad. Barbero era. Barbero, sí, sí. Así que, bueno, este... Vamos a nombrar las composiciones. A ver. Yo creo que hay pocos tipos que hayan hecho tantos temas como este. Y si calcula que si grabó, ¿cuántos? 350 temas grabó. Pero de él... Sí. Había de él. Mirá, voy a decir los títulos. En la buena y en la mala. Y en la nada. Ajá. Y en la mala. ¿Qué dije? En la mala. En la buena y en la mala. Sí, está conmigo. Sí. Iré... Esto. Iré. Otro traje. Iré. Llorar por una mujer. Muy conocida. Sí. Sí. Son cosas del balboneón. Ajá. Bien conocidas. Yo también tuve un cariño. Lagrimitas de mi corazón. Eso lo grabó Troilo con El Mundo Rivero y Florian Ruiz. La grabación antológica. Ajá. Sandia Calarra. Este es un... Sandia. 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 Pero hay mucha gente en Buenos Aires que dice Sandia. Ah, la Sandia en vez de decirle Sandia, Sandia. Hay mucha gente. Pero hay gente de bajo nivel que dice Sandia. Está en la Sandia. Ajá. Sandia Calarra. Ajá. Con Sandia y Sandia Calarra. Por eso es que tocaban las botanas de orquesta. Sandia Calarra, Sandia colorada. Jugosa como la boca enamorada. Y algo así dice la letra. ¿Pero era una letra en chiste o no tenía un sentido poético? No, no, no. Era una... Era este... Tipo milonga. Sí. Como hablando de Sandia. Como hablando un poco de una costumbre de barrio. Ajá. De un tipo que vendía sandía. Porque era muy común vender sandía por los barrios. Acá no sé si se hizo eso. En Buenos Aires era muy común. Pasaba uno con la sandía y te vendía un pedazo de sandía. Claro. Calada, te decís, ¿sabés lo que era calada? No, porque venía... Por eso es que para calar, le cortan un pedacito así, cuadradito y sacan y te lo hacen probar. Ah, claro. Eso es calar una sandía. Claro. Bueno, entonces ahí era donde le pusieron sandía calada. Porque te la hacían probar y entonces vos comprabas o no. Un pedacito así de una sandía grande así no le hacía nada. Y te daban una media sandía, un cuarto de sandía. Claro. Pero vendía de partes. Sí, sí, sí. Mi mujer se compraba a veces una sandía entera y le duraba en la heladera una semana. Claro. Pero bueno, pero el que compraba ahí en un barrio, un pedazo para ese rato. Sí, bueno, mejor porque no tenía más plata para una sandía. Sí, hay más títulos todavía. Clavelito, que lo tengo por ahí la grabación. Clavelito de flor, perdón. Ajá. Sí. Sí. Lo tiene como una especie de cortina de las presentaciones. Cuando ellos empiezan a un espectáculo, cantan todos juntos. El que tenga un amor, que lo cuide. Ah, ¿esa es de él? Sí. Pero no es tango eso. No, no es de él. Es de él con... No, es un vals. Un vals, sí. De él con, como se llama, con otro autor. ¿Bacareza? No, no, no es con Bacareza. No, no recuerdo. Sí. Es de Eliott. Por aquí, por allá. Es conocidísimo siempre. Por aquí y por allá. Ese te lo voy a hacer escuchar porque me va a tirarse en el suelo. Sí. Bueno, eso ha sido el resumen un poco lo de Enrique Rodríguez. O sea que tenía mitad de repertorio y tango y otro género. Es decir, tenía tangos que lo hacía él. También tenía tangos de hispano, de autores. Sí, sí. Sí. Pero... Y músicos así que hayan pasado por la orquesta de él y que después hayan sido así famosos, ¿recuerda usted? No, no, por lo menos no los tengo. Los cantores sí. Porque sobre todo Armando Moreno estuvo en otras orquestas buenas, en la orquesta de Domingo Federico. Domingo Federico era un señor cantor, pero parece que le iba bien con él y se quedó un montón de años. Claro. Un día se fue el de la orquesta. A ver los cantores. Ah, por acá tengo los cantores. Ajá. ¿No? Creo que no los rigen los cantores, ¿no es cierto? Me parece que sí o no. A ver, nombre Melorio le digo, sí lo digo. ¿Eh? A ver, los nombres. Sí, sí, los nombres, sí, los nombres. Pero Armando Moreno está un tiempo, este... Está un tiempo con el orquesta, y se va después. Y se debe haber ido a Federico, que es la orquesta que es donde estaba. Claro. Sí, Armando Moreno. Y el Chato Flores se ha hecho famoso con el... Famoso con... Tengo mil novias, ¿no es cierto? Ajá, tengo mil novias. Tengo mil novias. Este... Era... Son cosas alegres y rápidas, ¿viste? Claro, sí. Él las tiene en la imaginación, dice. Tengo mil novias, tengo... Y todos los de la orquesta le hacen el coro. Ah, sí. Sí, todos los de la orquesta le hacen el coro. Es una fiesta. Claro, sí, sí. Esa orquesta se divertía. Claro. Es una fiesta. Él cantaba y atrás le hacían el coro. Y dices... El tipo dice, yo me quiero casar, y de atrás le dice, te vas a armar, te vas a armar, todos juntos. Claro, sí, sí. Y después dice, tiene un... Él la tiene en la imaginación. Claro. O sea, que era una cosa más cómica, ¿no es cierto? Claro, era para que la gente se divertía. Lo sacaba el tango de series antes. Lo desestructuraba un poco, claro. Claro, sí. Y algunos tangos serios. Claro, pero costaba también después de todo eso hacer algo serio, ¿no? Que la gente le creyera o no. Sí, pero si vos ves el CD que yo tengo ahí, que tiene un montón de temas, vamos a ver que hay algunos temas que son un poco serios. Hay uno que habla de danza malín, así se llama, donde habla, donde dice que el tango es una especie de, como es, de un culto malín, una cosa así. Sí, sí, es una, es una, son tangos que él, en la buena y en la mala, el tipo se queja, de que en la mala, en la buena te encontré, en la mala te encontré y en la buena te dejé, algo así, viste, como diciendo, cuando andabas mal caíste, después te fuiste. Y las letras eran de él también, él hacía letra y música, no, 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 tiene mucho con cadícamo. Ah, con cadícamo, mire, que cadícamo, ah, que de cadícamo teníamos que hacer un especial, ¿no? Y hemos hablado de cadícamo. Sí, lo hemos nombrado, pero era... Ah, hemos hablado de cadícamo, se puede hablar, pero hemos hablado de... De Adisepro tampoco hemos hecho una... Tampoco es una especial. Sí, sí, claro, hemos... Lo hemos nombrado... Hemos hecho algo, pero... De los grandes poetas hicimos. Sí, de los grandes poetas hemos hablado, qué sé yo, en un bloque hemos hablado de cuatro poetas, por ejemplo, de cuatro, no nos hemos detenido tanto, ¿no? Sí, sí. Para hablar de Adisepro hay un libro, hay un libro entero que tengo por ahí, yo de que hablo de Adisepro, de todo lo que pasó Adisepro, del hijo que tuvo y que no se lo dejaron reconocer y que se había muerto, las claves, toda esa situación. Es decir, para hablar de todos los músicos, sí, tendríamos una edición nueva de lo que hicimos así al pasar, profundizando en cada tipo. Yo profundicé un poco más, creo, que en el negro, este... Celedón y Flores. Celedón y Flores, porque hablábamos de alguna letra de Celedón y Flores que era muy... Porque hablábamos de Lufardo. Claro, sí, sí. Ahí fue la cosa. Así que con Calícamo hizo muchas letras. Hizo, sí, claro. De Rodríguez. La mayoría de los autores, de todos los autores con el que más tiene con Calícamo. Claro. Pero Calícamo era una máquina de hacer letras. Sí, ¿no? Sí, sí. Calícamo hizo muchas letras, hizo con Troilo. Gardel le grabó, si no me equivoco, más de 10 temas a Calícamo. Ajá. ¿Mirás qué? Tira algunos titulares. Y Calícamo, sí, sí, a Claude en París, como se llama, ese otro que dice, la princesa está triste, no recuerdo cómo es el título ahora, bueno, este... ¿Y Calícamo escribía así, mamá, en la misma línea de Disépolo, así medio crítico y bajar líneas, así, o era más romántico? Calícamo era un poco, tiene algunos temas. No era tan protesta como... Sí, pero a algunos sí, a algunos le falta un tornillo. Ah, es de él. Por ejemplo, es de él. Calícamo escribió, por ejemplo, Por la Vuelta. Por la Vuelta. Calícamo escribió Por la Vuelta y Rubí, que viene a ser como la continuidad de Por la Vuelta. Calícamo, porque siempre está lloviendo, tanto Por la Vuelta como con Rubí. Rubí es un tango precioso, pero decía Julio César López, es como la continuación de Por la Vuelta. Por la Vuelta es un lindo tango también, es un tango romántico. Era de Calícamo, y Calícamo tenía muchos tangos, tiene este, este, ¿cómo es que se llama? Garúa. Garúa. Garúa es de Calícamo y Troy. También humedad, hay agua, todo lo que sea lluvia, agua, humedad. Sí, pero Calícamo tocaba todos los temas. Calícamo es uno de los autores más prolíficos que hubo. Tenía los temas esos, donde habla del barrio, por ejemplo, Tres Amigos. Tres Amigos es de Calícamo y Luna, y Luna es Calícamo haciendo la música. Tres Amigos es Lagrimita de mi corazón, por ejemplo, es de Calícamo y Rodríguez. Este, éramos, a mí en este momento por ahí, yo me viene, pero cuando uno se pone a buscar lo de Calícamo, debe ser uno de los autores, pero vivió de eso, Calícamo vivía de eso, porque era escritor, poeta, pero en cambio Dicépolo, por ejemplo, que era autor, poeta, pero Dicépolo también hacía teatro, hacía cine, hasta estuvo en una orquesta, que él sabía algo de música, estuvo en una orquesta. Pero Calícamo no, vivía, supó algo de música, que no sé si la habrá hecho él a la música, porque nunca se supo si tocó un instrumento. O a lo mejor se lo habrá tarareado a otro para que le escribiera. Esa es una historia que hacen algunos, en algunos casos se puede, en otros casos no. A mí me contaron lo de Gardel, y yo teniendo en cuenta que Petorossi estuvo con Gardel, me da la impresión que puede haber influido. Pero bueno, estamos hablando de otras cosas. Sí, nos estamos yendo por la rama. Y Rodríguez, para cerrar, en la década ahí de la crisis, ¿qué pasó? Ya casi que no tocaba. Ya casi no tocaba. Porque sí murió en el 70, ¿no? Sí, él murió en el 70. ¿Y no murió tocando como otros? No, no, y no te olvides que ahí ya tenía 70 años. Claro. Y a los 60 años, fue un tipo que vivía mucho en la noche, porque tenía que estar. Y ahora has juntado plata, y ahora le has dicho, hay que descansar. Porque no le debe haber juntado plata, porque con la orquesta que tenía, que tocaba de todo. Claro. Sí, sí. Y la mujer, la cancionista, que después, no sé si, creo que no siguió cantando más, porque era de una época, era una época muy famosa, María Luisa Montal. Pero después, no se habló más. No se habló más. No se habló más. Tampoco era Azucera Baizani, ¿no? Claro. Era una cancionista conocida. Pero el nivel poético, a lo mejor, no era una cosa así de loco, así. ¿Esa? Sí. ¿Cómo poética? Ah, no, no, claro, cantaba nomás. Cantaba, no, la mujer del otro la que escribía. Ah, la de Ardu. La de Ardu escribía. Sí, que no se sabe nada de qué escribió. Yo no supe. Ajá, no se sabe. Es que ella escribió, lo supe. Ajá. Así que. Así que, bueno, así fue entonces lo de Rodríguez. 350 grabaciones. Sí. En 11 años, en 10 años. En, no, en más tiempo, a ver. En. Este, a ver, por acá lo tengo anotado. Sí, sí. En 24 años. En 34 años que grabó el Dodeón. Sí. Este, es hasta, 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 ¿sí? 350 temas. Que eran 34, 11 temas por año, más o menos. Sí, sí. Y bueno. ¿Qué? Lo que grabó. Lo que grabó. Lo que hizo son muchos también, porque yo te lo nombré, son los cuartos. Son más tantos. Los cantores, ya te lo canté todo. Sí. Así que, bueno. Así que, y a usted no le gustaba la orquesta, ¿sí? O, personalmente, que usted... Es que no había ocasión de verla tanto, porque había que ir a esos lugares, como te dije, este, ¿cómo se llama? El Palacio de las Flores, ese lugar que yo te decía, ah, la, este, la muchachada, la enramada. La enramada. Donde va la muchachada. Iba mucha gente, te digo, este, de, iba mucho al levante de las mujeres del servicio doméstico, iba mucho tipo que, el soldado de aquel tiempo que estaba, este, con Franco, iba a bailar ahí, este, es decir, sin menoscabar, pero era un poquito bajo el ambiente de aquel tiempo. Ah, ¿y usted qué hacía? Entonces, yo no era por eso, sino que a mí me gustaba, yo iba a escuchar, me iba a bailar, como yo iba a escuchar las orquestas, entonces yo iba a escuchar a Pugliese, a todo eso, a Troy. Ahora, este, ahora que tengo las grabaciones, me gusta, me gusta escuchar porque me divierte. Sí, sí, sí. ¿Viste? Así que cuando, es lindo, escuchar porque te divierte, vos vas en el auto, ponés eso y, qué sé yo, ¿no? Sí, sí. Te gusta, en realidad, bien, de tango, son muy pocas las orquestas que no me gustan, eso lo puedo saber, pero de todas maneras, este, eh, esta tiene que ser, en su momento de diversión, y después están las otras, en su momento de, como es, de, de, para que usted se pensá, la letra, la filosofía de un tango, como le dice la dibuja. Sí, sí, sí. Ah, sí, maestro, bueno, nos veremos entonces en otro video, ¿eh? Sí, ahora sí vi, ahora sí vi al baño.